Un saludo para todos desde Cali, Colombia. Mucho gusto, mi nombre es Cristiano Rego y yo quiero contarles hoy cuál ha sido un poco mi historia antes y después de conocer a Daniel Agón. Y quédense hasta el final porque se van a llevar una sorpresa. Al principio yo empecé como artista, yo vengo de familia de músicos, me gusta cantar, toco algunos instrumentos de cuerda y yo había iniciado ya mi proyecto musical hace unos tres años aproximadamente. Había empezado a grabar temas de canciones, al principio unos video lyrics y bueno, ya esto se empezó a colgar en plataformas digitales, en YouTube y después viene como que la expectativa del artista y de repente la sorpresa y que no se cumplen los resultados que uno espera y entonces viene un poco la frustración y bueno, las preguntas. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué me falta? Y en medio de todo eso empiezo a indagar, a buscar en internet técnicas de posicionamiento y me encuentro a Daniel Agón precisamente con su programa de lanzamiento imparable en su momento. Que me llamó muchísimo la atención, empecé a dar todos los contenidos, dije definitivamente esto es lo que necesito. Lastimosamente, en principio no pude entrar al programa por tema costos, pero lo estudié, lo estudié casi que todo un año, eso fue el 2018. De manera autodidacta y empecé a aplicar algunas de las técnicas y veo pues que funcionan realmente. Y al siguiente año, en una de las siguientes ediciones, fue la tercera, yo dije definitivamente esto ya no me lo puedo perder, tengo que entrar al lanzamiento imparable. A tener pues su asesoría, su tutoría, para aplicarla a mi proyecto musical. Entonces yo entro al principio del 2019 en la tercera edición y bueno, aquí sucede un proceso de formación, pero de transformación también. Porque el que haya entrado como artista, sale con otra idea totalmente, mucho más amplia y pues mucho más amplia también de visión de negocio. Así que decido por un momento o por un tiempo dejar mi proyecto como artista. Entonces yo creo que lo que veo es una oportunidad de mercado grandísima de artistas que necesitan, uno, producción y dos, dirección. Porque aquí hay mucho talento, pero no hay norte. Si los artistas no entienden cómo posicionar sus carreras, cómo crecer con una comunidad, cómo hacer negocios realmente, están todos estancados en una zona de confort, donde si tienen una o dos presentaciones en 15 días, en alguna discoteca, pues con eso es suficiente. Entonces así es como este artista que había entrado al lanzamiento imparable sale con otra mentalidad totalmente diferente, mucho más empresarial, más de negocio. Este artista que había entrado como artista independiente, forma un sello discográfico para artistas independientes, donde la promesa de valor no es solamente el tema de producción, sino que también la formación o la dirección de esas carreras, porque es lo que realmente está necesitando hoy en día cualquier artista independiente. Hoy ya sabemos que esto no se trata solamente de grabar canciones, sino de entender cuáles son las técnicas para ir hacia tu comunidad, tu foco de mercado y establecer conexiones verdaderas con esa comunidad, que más adelante ya las podremos llamar fan. Entonces así es como desarrollo mi proyecto que se llama SEO Records, aquí en Cali, donde hoy en día ya tenemos más de 50 artistas grabados desde hace ya casi un año que empezamos con el sistema de producción y de formación y cuando empezamos a aplicar las técnicas con artistas que sí, tienen talento, pero no tenían ni siquiera canciones grabadas, no tenían comunidad y esos artistas cuando empezamos a aplicar las técnicas de lanzamiento imparable, lo que nos enseña Dani, de repente empiezan a tener una comunidad mucho más grande, a algunos se les crearon club de fans en otros países, pero lo más sorprendente es que empezamos a ver que la visibilidad que empezaban a tener les llamaba a unas oportunidades que ni siquiera, ni siquiera estábamos nosotros directamente gestionándolas, pero empezamos a ver a nuestros artistas figurando ya en presentaciones pues mucho más importantes, importantes decirles que ya compartían tarima en algunos escenarios con, no sé, Jason Jiménez, Luis Alberto Posada, Charrito Negro, Junalés Castaño, entonces empezaron a tener una dinámica que hasta ahora no la habían tenido y que de pronto quién sabe cuántos años les faltarían para que eso se pudiera dar y eso todo se debía simplemente a las técnicas de visibilidad que estábamos aplicando a través de, pues bueno, embudos de marketing, conocimiento de nicho de mercado, bueno, técnicas más avanzadas de posicionamiento que nos enseña Dani, indiscutiblemente empezamos a ver esos efectos positivos en el comportamiento o la dinámica pues de nuestros artistas y cuando empezamos a ver estos logros en el que estábamos cumpliendo con la parte de producción musical porque, bueno, indiscutiblemente la calidad en cuanto a sonido tiene que estar, arreglos, composición, mezcla, mastering, bueno, todos esos procesos de producción, pero que también estábamos cumpliendo con las expectativas de crecimiento para nosotros se vuelve pues algo muy satisfactorio y lo interesante es que al ver otros artistas que no habían llegado a nosotros, que no nos conocían pero se enteran de nosotros a través de sus colegas que empezaban a tener un crecimiento pues ya mucho más visible y una dinámica pues más importante empiezan a llegar a nosotros y pues ya nosotros nos damos como que la licencia también un poco de cada vez pues seleccionar mejor el personal que entra a trabajar en C2 Records, bueno, que entra a ser parte del sello discográfico entonces nada, esa es un poco mi historia entré como un artista que se encontraba sin hoja de ruta que se encontraba con una producción musical pero sin nada de crecimiento realmente encuentro a Dani Aragón y pues algo como con una mentalidad totalmente transformada de cara al negocio de la música, entendiendo cuál es la necesidad que hay en mi zona, en mi plaza y así es como hoy en día le aporto a la industria musical independiente desde mi infraestructura y desde mi conocimiento desde la posibilidad de grabar en sus producciones musicales a un costo que para ellos es asequible pero también la parte más importante que es darles una orientación, una dirección y hoy en día desde la gestión de e-manager que tanto auge y fuerza empieza a tomar porque hoy en día se adoren todas las posibilidades y vías de ingreso a través de internet al final de cuentas se trata de entender que podemos venderle a cualquier persona en cualquier lugar del mundo si hemos posicionado el concepto de una marca y tratamos de pasar de ser la tienda de barrio que le vende a quien pasa por su calle a convertirnos porque no en ese Amazon que le vende a cualquier persona en cualquier lugar del mundo hoy en día la tendencia es ser e-manager a la tendencia es ser la tienda de barrio que le vende a quien pasa por su calle